Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al canal de la Martería de Cerveceros. Hoy os traigo un vídeo después del montaje del fencilla pues os traigo un vídeo de cómo comprobar la estanqueidad del mismo fermentador. Para eso, bueno, ya lo he montado, he apretado bien todas las tuercas, conectores y demás y lo he llenado de agua. Le he metido unos cuantos litros para ver que no pierda agua por ninguna de estas juntas. Y bueno, con la válvula abierta y con el depósito también lleno de agua para ver también la junta que viene aquí del depósito pequeñito a la válvula por si pierde. Y ahora pues nada, lo vamos a montar y le vamos a meter presión y vamos a ver si pierde por algún lado y si pierde por algún lado, pues pegarle un reapretón y a ver cómo va la cosa. Como veis, le he instalado ya el tubo para meter la sonda de temperatura para cuando la meta en la cámara de fermentación. Por eso, también quiero hacer la prueba de estanqueidad, porque si no va bien esto, que al final lo tenía que montar un poco al revés, creo. Pero bueno, si no va bien esto, si no está bien, no hace bien la estanqueidad. Por eso compré, como expliqué en el vídeo anterior, que os dejaré por aquí, de cómo montarlo. Compré una tapadera además para montarla así. ¿Que pierde estanqueidad porque esto no hace la estanqueidad bien? Pues esta tapadera la dejaré solamente para cuando haga fermentaciones sin isobárico. Y la otra tapadera, que ya no trae el termo para meter la sonda, pues lo aprovecharé para hacerla cuando cuando haga fermentaciones isobáricas. Y el termómetro, pues lo pegaré aquí con un precinto o con un termómetro, no, la sonda de temperatura, con un precinto aquí para que me tenga la temperatura lo más próxima posible. Vamos a probarlo y veamos a ver si pierde. Montamos la tapadera. Apretamos lo máximo que podamos con las manos. Y una vez que tengamos con las manos apretado, con la llave que viene en el fermentador, la ponemos aquí arriba, la ajustamos y le pegamos un buen apretoncito. Esto tiene que ir bien apretado porque le vamos a meter presión. Vale, dejamos la llave aquí. Me he puesto la cajita esta aquí porque no me llegaba el tubo y vamos a poner, le vamos a inyectar CO2, lo vamos a regular a, lo vamos a meter un bar y medio. Vamos a ver. Lo voy a regular aquí. Esto tiene casi 2 bares, le vamos a meter un poquito menos. Vale, el fermentador dice en las características que aguanta hasta 2 bares y medio de presión. Yo le voy a meter un bar y medio para hacer la prueba. A ver si me llega el tubo. Malamente, pero bueno, lo vamos a meter aquí. Yo lo aguantaré un poquito con la mano para que... Y bueno, abrimos la bárbola aquí y le vamos a meter presión. Se escucha como entra la presión. Vamos a ir observando mientras vaya entrando la presión por aquí, que no pierda agua por ningún lado. Vamos a esperar que se equilibre la presión de un bar y medio a la botella. Y una vez que la tengamos, haremos la prueba de estanqueidad. Una prueba rápida de estanqueidad. Y bueno, y una vez que hagamos la prueba, lo dejaremos con la presión dada. Y lo meteré, por ejemplo, en la bañera por si tiene fuga que no ponga todo el suelo lleno de agua. Lo meteré en la bañera, lo dejaré toda la noche. Y mañana volveré otra vez a medir temperatura y temperatura de presión, a ver si ha perdido. De todas maneras, también, una vez que ya coja la presión, le voy a conectar esto. Y también voy a ver que no tenga fuga por aquí por ninguno de estos conectores. Que también puede pasar, que tenga fuga por aquí y no nos haga bien el isobárico. Ya está casi llegando. No vemos que pierda agua por aquí por ningún lado. Sí, por aquí me pierde un poquito, mira. Aquí me está perdiendo, ¿se ve? Al meterle presión, por aquí ha perdido. Con lo cual esto habrá que darle un repriete. Uff, ahora pierde más. Está perdiendo bastante, ¿eh? Y está apretado. Y está apretado, ¿eh? y hace unas cosas voy a hacer aquí en la llave de paso voy a esperar que pierda un poco de presión aquí y lo voy a desmontar y voy a y voy a apretar lo voy a poner un poco el vídeo en pausa porque si no se va a ser muy largo el vídeo y lo voy a desmontar el vaso y lo voy a y lo voy a apretar fuera porque ahora lo voy a afrojar y como tiene presión va a poner todo el agua perdido, voy a poner un poquito el vídeo en pausa y ahora bueno pues ya he solucionado la fuga que teníamos aquí en en el tapón le he puesto otro tapón y al final seguía fugando y al final pues he decidido meterle un conector de de barlock y bueno ya no fuga más con lo cual una de las cosas que no me gusta de este fermentado son los tapones por ejemplo de del vaso que no hacen bien la estanqueidad pero bueno solucionado con esto y y nada menos mal que tenía una pieza de esta de repuesto y la he puesto como veréis tiene una aquí y otra aquí ya le he metido el gas está un bar y medio como dije antes esto aguanta hasta dos barres y medio pero bueno yo para hacer la prueba con un bar y medio me sobra después cuando vea que no tenga fuga le meteré incluso un poquito más casi llegando a los dos bares que no voy a llegar a más porque lo que vea carbonata yo seguramente no llegue a esa presión y tampoco quiero llevarlo al límite porque puede haber problemas y nada una vez que ya está esto con su bar y medio de presión lo voy a desconectar del gas y aquí todo aquí no se vaya a caer y bueno para probar la estanqueidad vamos a utilizar un poquito de mixtor de algún lavavajillas con un poquito de agua y una brochita con esto le vamos a ir dando a toda la digamos todas las juntas así que se cree puma y si vemos que sale alguna burbuja es porque hay una fuga como se hacía antiguamente cuando se arreglaba los pinchazos de la rueda de la bicicleta que se echaba un poquito de hasta que veíamos por donde salía aquí incluso también todo bien puesto de espuma esto después se lava bien y no hay problema de todas maneras el fermentador todavía no está desinfectado vamos viendo y ahora vamos a ver aquí que es donde a mí me interesa a ver si esto se ha quedado bien con la estanqueidad a simple vista vemos que no que no hay fuga y ahora pues vamos a darle también por donde está el tapón aquí habrá que ser un poquito más vamos a ver se aprecia bien no como sale la espumita que no se ve burbujita y por aquí también le vamos a dar a todo esto a ver si sale algo que yo creo que no puede ser que salga por aquí pero lo dudo si hay alguna fuga porque la tapadera entra justo dentro debe de ser más bien por aquí arriba pero bueno también lo vamos a ver si hubiera alguna fuga saldría una burbuja una burbujita de una pompita de de espuma pero por aquí no veo nada bueno aquí arriba ya más o menos estamos viendo que no hay fuga fuga es evidente a lo mejor puede haber una fuga muy pequeña muy pequeña pero bueno creo que ni eso siquiera abajo como tenemos el agua nos está indicando de que no no hay fuga por ningún lado porque no sé no hay goteo ya en ningún lado la única fuga que había era aquí que está ya solucionada como vemos está todo bien seco no hay agua por ningún lado y bueno ahora otra cosa que a mí me gusta comprobar va a ser las conexiones de los conectores rápidos estos de la válvula de alivio la voy a colocar le voy a dar la vuelta porque veáis bueno que ha subido él que ha subido el manómetro vale que está marcando que hay presión un poquito menos de un de un bar y medio pero bueno hay presión vale está bien y ahora lo que voy a hacer también con esto es probar la tranquilidad de toda esta junta que también puede ser que haya alguna fuga aquí hay que probarla bien le echa su buena cantidad de espumita bueno yo por el momento veo que no se ve nada vale no veo que haya fuga por ningún lado yo ya he probado también la válvula de alivio que no lo voy a mostrar ahora porque solamente vamos a mostrar cómo probar la tranquilidad de esto del frencilla y bueno ahora mismo ya lo dejaré así con todo montado como lo veis lo dejaré en la en la ducha o la bañera en la placa de ducha por si hubiera alguna fuga que no ponga al suelo perdido como he dicho antes lo dejaré toda la noche y mañana miraré si ha perdido presión o no ha perdido presión se ha perdido ha perdido presión perdón se ha perdido presión pues volveré otra vez a darle espuma por todos lados meter un poquito más de presión está un kilo y medio por lo meteré casi a dos para que todavía tenga más presión y ver si hay alguna fuga más y ese es el segundo paso si vemos que no hay fuga bien volvemos a más carga digamos a subirlo hasta dos y volvemos a hacer el mismo procedimiento con la brochita que vemos que no hay fuga pues está correcto yo no lo llevaría hasta los dos bares y medio yo no lo llevaría yo como mucho hasta dos bares y nada si vemos que mañana ha perdido presión cargamos CO2 hasta dos bares le metemos más presión para que nos cante si hay alguna fuga más y volvemos a añadir eso serían los pasos una vez que tenga esto y si vemos que no ha perdido con dos bares estaría listo para una fermentación isobarca bueno espero haya gustado el vídeo este vídeo sobre el frencilla y como siempre pues nada seguirme pinchar en la campanita para que os llegue todos los nuevos vídeos que vaya subiendo darle al like y como siempre salud buena vira y suerte hasta el próximo vídeo señores